Vamos a hacer una muestra con pamelitas acostadas, para esto necesitamos una cadena, el largo de la cadena no importa porque si nos queda demasiado larga nosotros podemos desarmar las cadenetas desde atrás hacia el tejido si nos queda demasiado cortas es ese problema, habría que desarmar entonces yo les sugiero siempre hacer una cadeneta más larga de lo que realmente se necesita ¿ok? y comenzamos aquí, tenemos la cadeneta hecha y vamos a levantar dos cadenas, una y dos vamos a hacer puntos enteros, dos puntos enteros en la primera cadeneta de la base hacemos un entero y dos enteros vamos a saltar, uno, dos, tres en el tres hacemos medio punto levantamos dos cadenas en el donde hemos hecho el medio punto vamos a hacer nuevamente dos puntos enteros uno y dos ¿qué tenemos que hacer? ahora tenemos que saltar tres cadenetas una, dos y en la tres hacemos medio punto una, dos, tres, dos cadenetas ya me equivoqué, dos cadenetas en el mismo sitio donde hemos hecho el medio punto hacemos dos puntos enteros uno y dos y vamos a saltar una, dos y en la tres vamos a hacer medio punto ¿ok? la cosa es que nuestra primera hilera debe de quedar así vamos a seguir un poquito más para darle un poquito más de largo a nuestro trabajo ustedes pueden hacer el largo que quieran ustedes ven si lo hacen para mantas si lo hacen para lo que ustedes quieran ustedes saben que a mí lo que me gustan son las mantas entonces ya saben en qué voy a hacer yo un punto así para enseñárselo ¿ok? saltamos y en la número tres hacemos nuevamente dos cadenas una, dos enteros vamos a saltar una, dos, tres y en la tres hacemos medio punto miren y en este caso nos ha quedado una cadena libre entonces ¿qué es lo que hago? voy a jalar el hilo de este lado para soltar la última cadeneta y lo jalo duro hacia mi tejido ¿ok? la idea de este punto es ir cambiándole de color entonces aquí le vamos a hacer el cambio de color para que ustedes aprendan cerramos esto, cortamos el hilo ya pues la práctica yo lo jalo así y ya está ¿ok? hasta ahí estamos bien entonces vamos a voltear nuestro tejido y vamos a comenzar con otra lana yo en este caso voy a usar un amarillito ok y comenzamos pasamos nuestro crochet aquí vamos a hacerle un arito a la lana la ajustamos a nuestro crochet y la pasamos aquí hacemos una cadena para enganchar lo primero que vamos a hacer aquí es un medio punto ¿ok? levantamos dos cadenas y hacemos los que les dije en cada medio punto hacemos dos enteros uno y dos hasta ahí vamos bien hacemos un punto un medio punto en la segunda cadeneta aquí está ahí hacemos medio punto ok levantamos dos cadenas y ya no vamos a hacer donde hicimos el medio punto vamos a hacerlo en el entero que está echado una dos regresamos donde está la cadena y hacemos medio punto ¿ven? quedó acostadito una dos y en el punto que está echado vamos a hacer dos enteros dos tres tres volvemos a hacer medio punto donde está el entero echado y así vamos a continuar hasta terminar nuestra hilera cuando terminemos la hilera nuevamente vamos a cortar el hilo para fines prácticos de poder ver bien la explicación vamos a cortar el hilo en todas las hileras ustedes pueden cortar en la hilera que deseen o hacerla de un solo color hacerla de dos colores ustedes ya pueden decidir cómo matizar pero yo lo que quiero que vean es cómo queda esta mantita bueno, no la mantita sino el punto siempre me gustan a mí las mantas y llegamos a la esquina y hacemos medio punto y costamos nuestro hilo porque ya terminamos ahora les voy a poner un hilo más fuerte para que ustedes lo vean vamos a trabajar con azul ok aquí tenemos el azul y ya tenemos nuestra terminada nuestras dos hileras hacemos la misma argollita pasamos nuestro crochet pasamos a la argollita jalamos y pasamos hacemos nuestra cadena y nuestro primer medio punto en el mismo sitio ok nuevamente levantamos dos cadenas y solamente al iniciar hacemos donde hicimos el medio punto hacemos dos enteros uno y dos recuerden que solamente es al iniciar a ver aquí hacemos medio punto es el entero que está echado una dos y volvemos a trabajar sobre el entero echado hacemos uno y dos enteros nos vamos a la esquina del siguiente y hacemos medio punto uno dos enteros y continuamos con nuestros perdón dos cadenas y nuestros dos enteros y continuamos así hasta terminar nuestra hilera ven que bonito queda este punto se llama pamelitas acostadas espero que les parezca fácil y